Hola a todos los que estén viendo este vídeo. Primero este solo es un vídeo de actualizaciones y cosas nuevas. Pero aún así disfrútenlo. Oye, se te olvidó presentarme. A eso iba. No te desesperes. Sí, pero no lo hiciste. Bueno entonces preséntete. Hola soy Mirra. Ahora, ¿me dejarás continuar con el vídeo? De acuerdo, pero que quede claro que no me presentaste. Ah, 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 ah. Ok, 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 ok. Solo quería dejarlo claro, sí. No me vean a mí, la idea de ella fue de Megamakuta. Sí, pero no tenías que avisarlo. Ok, perdón Megamakuta. Sigue con el vídeo. Bueno, primero relacionado con la serie. Como han notado muchos de mis mocs han sido actualizados. Así que el quinto episodio será como un relleno para explicar eso. También, esta serie solo será de una temporada. Aunque con muchos capítulos, empezaré a filmarlos y en total serán como unos 18 o si puedo 20. Esto porque tengo planeada una serie nueva, así que esperenla y el final de esta serie tendrá una sorpresa. Y relacionada con la nueva serie, aparecerán nuevos personajes incluido yo. En cuanto a la trama ya tengo un poco más de la mitad de toda esta nueva serie. Y se me olvidaba, tengo un nuevo MOC. De hecho lo que falta de vídeo será su primera aparición, a una disculpa por el retraso, así que disfruten lo que resta de vídeo. Maldito Facebook. Ya no tiene nada interesante que ver. Esto no me sirve, y esto. Tampoco. Esta será la mejor broma que se le puede hacer a Stracta. Ja 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 ja. ¿No crees que es algo malo hacerse lo demás con esta canción? Ja 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 ja. A Stracta le parecerá divertido. Recuerda que a él le gustan las bromas. Bueno en ese caso. Yo quiero participar. Ja 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 ja. Me aburro en esta página. Rayos. No encuentro algo bueno, y porque mi prima sube lo mismo de siempre. Rayos porque no publican algo bueno más seguido. Ja 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 ja. Eso si fue. Divertido wow. Me dijiste que sería divertido. ¿Y qué? ¿No lo fue? R fueron ustedes. Ahora si van a morir por eso. Tranquilízate solo fue una broma. Además estamos en temporada de la que podemos hacer lo que queramos. Si, pero ya ves lo que pasó. Si. Creo que se me pasó. Ja ja ja. Ya fue suficiente de sus bromas ¿no creen? Espera. Nosotros no hicimos esto. Oye. ¿Entonces qué fue? Esto es muy raro. Así es. Ja ja ja. ¿Qué? ¿Demonios le pasó? ¿Esto es común en la tierra? No. Y, esto es malo. Ja ja ja. ¿Quién está ahí? Oh oh oh. Ah ja ja. Ah ja ja. ¿Estracta? Esto no está pasando. ¿Dónde están? Ah ja ja. En cuanto a este nuevo Monk, ustedes me dirán si lo conservo para que salga en más vídeos o que lo destruya en un vídeo, lo que será un combate con extracta. Espero que les haya gustado el vídeo, comenten y denle pulgar arriba o suscríbanse a mi canal. ¿Y qué pasa si no les gusta y comentan ofensivamente? Bueno, entonces esto irá a su cara. A la de todos ellos. ¿Eso no es algo exagerado? Ja 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 ja. Es solo una broma xd, pero en serio no comenten ofensivamente, háganlo amablemente y si es posible comenten cómo podría mejorar mis vídeos. Hasta la próxima.